No existen espacios suficientes en la Universidad Autónoma de Nayarit para los estudiantes de nuevo ingreso, informó el presidente de la Federación de Estudiantes de la UAN, Ángel Aldrete Lamas. Este año va a ser una historia repetida, pero mucho más grave, porque hubo más de 10.000 solicitudes de ingreso a la universidad, histórico, nunca antes había tenido tantas, lo cual creció bastante la demanda, pero la oferta no creció al mismo ritmo. ¿Qué significa esto? Que hay más jóvenes que quieren entrar, pero los espacios siguen siendo casi los mismos. También crecieron, pero muy poco. Ángel Aldrete dijo que para solucionar este problema se requiere una mayor inversión para la construcción de aulas, así como la mejora de la calidad educativa. Y la única forma de solucionarlo es con recursos económicos, desafortunadamente. Se requiere una mayor inversión hacia la universidad, se requiere mayor recurso para construir aulas, para construir espacios adecuados, para tener maestros y que eso nos permita ampliar la oferta educativa. Para Enfoque TV, Antonio Jaume.